Música Música Anda, ¿y esto qué es? ¿Qué haces? ¿Viste? A la patrilla Joder que de mierda viene arriba ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por un poco más? ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga Pero tú has visto la mierda que tiene Es que por eso mismo Tenemos que cuidarlo No puedes estar ahí Venga, a tirar por nada A las que los ríos no valen para nada Que no valen para nada Imagínate Es un desunir ¿Qué sería de nosotros? No habría vida No habría nada No habría nada No habría nada No habría nada Hombre, pues claro Tenemos que ayudar A conservar todo eso ¿Por qué? Nuestro futuro eso No podemos tenerlo así No nos siga Venga, anda Vamos a ir a pasar un rato Vamos a quedar el río tranquilo Y ya ¿Sabes lo que te digo? No pisos la hierba Te la fumas Venga, tía Que déjate vacilarme ya Que lo que estoy diciendo Es muy serio Que los ríos Hay que cuidarlos Porque mira cómo están Es que no podemos seguir así Al igual que los ríos El resto de naturaleza Es que no puede ser Y tú vas ahí A tirar cositas Pues que sepas Que de aquí Debemos todo Porque luego Ese es el agua Que se recicla para nosotros Pero si ella está Pero si ella está de acuerdo Conmigo ¿Verdad? 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 A ver